Muy bien, queridos niños. A ver, vamos a terminar entonces con esta serie de ejercicios programados para el tema de segmentos. Espero que te hayas divertido con este tipo de ejercicios. A ver, vamos. Sean los puntos colineales. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ya. A ver. Y consecutivos. Vamos. A, B, C y D. Correcto. Ya. Ahora, tal que B, D, B, D vale 19. Correcto. Vamos a colocar aquí que esto vale 19. Eso lo dice. Eso lo dice. Ok. Listo. 19. Si A, D mide 27. Vamos a ver. A, D. O sea, toditito mide 27. Eso lo dice. Ah, ya. B es punto medio de A, C. Hasta ahí todavía no me ayuda nada. Calcula A, D menos A, C. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Si es punto medio, este vale A y este vale A. Correcto. Ya. Ahora, aquí me está pidiendo calcular. Vamos a colocar lo que nos pide. Calcular A, D menos A, C. A ver, vamos a reemplazar, querido niño. A, D. Estamos hablando que A, D es igual a 27. Ay, A, A, profesor. Menos A, C. Ay, 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 ay. Un ratito, hijito lindo. Aquí no me había dado cuenta un detalle. Te estoy complicando la vida. Perdóname, hijito. Perdóname. Lo vamos a solucionar. No llores. A ver. No me había dado cuenta que yo puedo encontrar el valor de A, B. Así de fácil. A, B es la resta, profesor, de 27 menos 19. Ya sé, hijito, que me estabas diciendo. Ya sé. Por si acaso, pues, vi. Estaba viendo, ¿ya? A ver. Entonces, aquí la resta sería 8. 8, 8, 8, 8, ¿ya? A ver. 8. Entonces, 8 vale esto. Y 8 también vale esto. ¿Correcto? ¿No? Listo. Entonces, teniendo en cuenta ese valor, ahora sí está más fácil. ¿Ya? Correcto. Aquí voy a reemplazar. Me pide hallar A, D menos A, C. Ahora sí. A, D es 27 y A, C es 16. ¿Ya? ¿De dónde ha sacado, profesor? Es que la suma, pues, de 8 más 8, que es 16. ¿Ok? Entonces, la respuesta va a ser la resta aquí, que sería 11. Ese 11 centímetros es la respuesta a esta pregunta. Vamos al siguiente. Dado el gráfico, ¿qué es punto medio de FH? Este es punto medio de FH. Ah, muy parecido, ¿ah? Este valor de aquí yo voy a encontrar restando, restando, 26 menos 14. Ya, profesor. Ya. No te olvides que acá, este, tiene que prestar 16 y aquí queda en 1, ¿ya? Por si acaso. Entonces, aquí sería, ñam, 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 no, 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 acá no presta, no presta, no presta. Ahora, un ratito, mis queridos tigres, aquí no es necesario prestar. ¿Por qué? Porque si se le puede restar 6 menos 4, que es 2, y 2 menos 1, que es 12. ¡Ah, ya! Este vale 12. Ahora, si es punto medio, entonces, este de acá también vale 12. Este de acá también vale 12. ¿Correcto? Vamos a ubicar, nos pide hallar GH más FH. Muy bien. GH, GH ya tú tienes, que vale 12. FH valdría la suma de 12 más 12, que es 24. ¡Ay, ay, ay! Entonces, aquí sumando todo, tendríamos 36 centímetros. Esa es la respuesta a esa pregunta. Con esto hemos terminado tu tareita. ¡Facilísimo, verdad!